Si los zombies llegan a tu casa, ¿son bienvenidos? Si los zombies llegan a la tercera edad, ¿son viejitos? Si los zombies pelean, ¿son violentos? Si los zombies se deshacen con el pasar del tiempo, ¿son biodegradables? La serie fue presentada originalmente a HBO, pero los ejecutivos de la cadena decidieron no aceptar el proyecto porque encontraron que era muy violenta. Los hermanos Meryl y Daryl Dixon son de los pocos personajes que no tienen una contraparte en el cómic en el cual se basó la serie. Solo fueron creados para la televisión. También la amputación de las piernas de Herschel en la tercera temporada de la serie lo corrió originalmente a Dale en el cómic. Alana Masterson, la actriz que interpreta a Tara Chamberlain en la vida real, es la hermana del actor que interpreta a Francis en la conocida serie Malcolm in the Middle. Todos los actores del elenco tienen un doble para las escenas de acción. El doble de Carl es nada más ni nada menos que una mujer de 31 años llamada Emily Brooks. Robert Kidman, dibujante del cómic original, ha dejado entrever que Daryl Dixon es probablemente gay. Dijo, La palabra zombie no ha sido nunca mencionada hasta ahora. En la primera temporada, Daryl encuentra una bolsa de drogas de su hermano Meryl que contenía, entre otras cosas, metanfetamina azul. Un claro guiño a la serie Breaking Bad. Otro guiño entre ambas series se puede apreciar cuando Glenn roba a un Dodge Challenger durante la primera temporada. Bueno, resulta que ese auto es el mismo modelo que Walter le regala a su hijo Walter Jr. en Breaking Bad. Los extras y actores que interpretan a los caminantes son entrenados en el colegio para zombies. Solo una vez que se han graduado pueden salir en pantalla. En la escena en que vemos por primera vez a Mishon, acompañada de dos zombies sin brazos, la actriz Dani Gurira no había sido incluida en el casting todavía. Es por eso que usaron un doble cuyo rostro no podemos ver. Norman Reedus, el actor que personifica a Daryl Dixon, no se separa nunca de su arma. Cuando se terminan las grabaciones, la lleva a su casa para que nadie más la toque. El actor Scott Wilson, que interpretaba a Herschel Green, guardó la réplica de su cabeza hecha para la escena donde es asesinado por el gobernador. Wilson ha revelado que mantiene el accesorio en su clóset. La indicación general que se le da a los actores y extras que interpretan de zombies es que se imaginen como si estuvieran saliendo de un bar a las 2 de la mañana. Durante la grabación del segundo episodio de la primera temporada, hay una escena en la que Meryl dispara desde el techo de un edificio. Muchas personas pensaron que se trataba de un francodirador real, por lo que llamaron a un equipo de SWAT para que los detenga. En el piloto, el primer zombie que mata a Rick con un bat de baseball le dejó una mancha de sangre en su camisa con forma de una calavera sonriente. Para que los actores nunca se acostumbran a los zombies durante las grabaciones, los protagonistas y quienes interpretan a los zombies almuerzan en espacios distintos. En el universo Walking Dead, los zombies superan a los humanos en una proporción de 5.000 a 1. La tasa de muertes de la temporada 4 llega a 100, siendo la temporada con más muertes hasta ahora, incluso superando la temporada 3 que solo tuvo 42 muertes en total. Granny Gotero, supervisor de efectos especiales y coproductor ejecutivo de la serie, interpretó al zombie que muerde a Amy en el cuello en la primera temporada. Él se eligió para la escena ya que solo él podía conseguir la mordida que quería. Rick Rimes proviene de un lugar ficticio llamado Condado Rey, o en inglés King County. El nombre del poblado es un homenaje al afamado escritor Stephen King. De los 20 personajes con nombre que habitan en el campamento en la primera temporada, solo 11 de ellos existen en el cómic. El primer capítulo de la cuarta temporada es el capítulo más visto de la serie hasta ahora, obteniendo 16.11 millones de televidentes. Por guión, los zombies no pestañean. Como es inevitable que los actores de vez en cuando cierren los ojos, se deben luego en postproducción modificar este pequeño detalle. Bueno chicos, ese fue el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden compartir este video en sus redes sociales, comentar cualquier cosa que les podría gustar para un siguiente capítulo y suscribirse al canal. ¿Saben qué? Ahí viene un zombie y me tiene chata. ¿Qué? ¿Si así me levanto todos los días? Me estoy convirtiendo en un zombie. ¿La palabra? La palabra. Durante la grabación del segundo episodio de la primera temporada, hay una serie en la que me... ¿Es será? Hay una serie en... De nuevo. ¿Qué será? La actriz Dani Gurira no ha habido... No ha habido... Ya me creé un pollo. ¿Me sacaste una foto? ¿Me estáis grabando? No? No, no. ¿Weimpression que es muy malo. ¿Le ayudan? ¡Gracias!